Mi nombre es Oscar Domínguez, yo soy el rector de la Universidad de Los Llanos. Quiero aprovechar este medio y este vehículo para darles un saludo de bienvenida, un fraterno y caluroso saludo de bienvenida. Represento una comunidad de profesores y administrativos que estamos dispuestos para que usted, estudiante, inicie su formación profesional en nuestra universidad. Para nosotros es sumamente grato que ustedes hayan tenido la opción de la Unillanos como primera alternativa y que Unillanos los pueda recoger como universidad pública del territorio. Ayúdenos a construir el reto de tener una universidad de cara a la sociedad que le permita transformar el territorio y transformar el país. Bienvenidos a este proceso de transformación y a este inicio de carrera que ustedes hacen con nosotros porque juntos vamos a construir un próspero desarrollo de nuestro territorio y de nuestra región. Bienvenidos a Unillanos. Universidad de Los Llanos, la universidad de cara a la sociedad.